Packet Tracer configurando el envío de puerto en un router Linksys The Addressing Table, la tabla de direccionamiento Internet, Internet, Plan Tu amigo quiere jugar un juego en tu servidor Tú y usted en sus respectivas casas Conectados hacia Internet Necesita configurar su router Soho Small Office, Home Office Para enviar el puerto HTTP de tu servidor De tal forma que su amigo pueda acceder al juego en la página web Ok, tu amigo quiere jugar un juego en tu servidor Pero si tienes tu propia casa conectada al Internet Tienes que configurar tu Soho, Small Office, Home Office, Router To port forward HTTP request To your server So that your friend can access the game lobby web page Configure el envío del puerto Configure port forwarding From the web browser on laptop A And you can access the LAN IP address 182.168.0.1 The username is admin and the password is Cisco123 Desde un navegador web en la laptop A Exceda al LA E ingresando su direccion de LAN 192.168.0.1 El usuario es admin, el password Cisco123 Admin Cisco123 Ingresa aplicaciones y juegos Click application and gaming en la izquierda elija HTTP e ingrese la 192.168.02 en la columna hacia IP address en la primera drop down en la izquierda elija HTTP e ingrese la 192.168.0.2 en la columna de IP address column ok, HTTP HTTP 2.2 esto configura ALA para enviar el porto 80 hacia la 192.168.02 haga el check enabled en la dirección en esa dirección de columna ok, this configures LA to forward port 80 to 192.168.02 check the enabled box next to the others column ok, enabled guardar cambios save seedings ok, satisfactorio, successful continue, continue verifica la conectividad remota del servidor A desde un navegador en la PCA ingrese la IP del servidor LA la página de juego debe aparecer verify remote connectivity to server A from the web browser on PCA enter the internet IP address for LA ok, the game server web page should appear ok, the game server hay que usar la dirección IP de la interfase de internet en LA use the IP address of the internet interface on LA okay, okay ok, game server lobby ok go go ok, game server lobby go 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 Gracias, thank you